para conocimiento de los superiores tenemos el caso de un joven de 24 años de edad quien el pasado martes en horas de la tarde recibió la cantidad de 9 diarios en diferentes partes del cuerpo según informaciones obtenidas se trata del ciudadano romel pérez quien al momento de su desgraciado atentado se encontraba en una callera improvisada ubicada en el sector de camboya en el municipio de bergé de la provincia independencia esto en cuanto a las informaciones que escriben los que mandan informes policiales dan detalles de lo sucedido y hablan del tema la persona que está detrás de este crimen sangriento se dice que es un individuo conocido solo como lulu quien aparentemente había tenido riñas con romel el año pasado aprovechando la ocasión para tomar venganza y pretender terminar con la vida de él vayan dando like a este vídeo comentando diciendo que ustedes creen de este tema que hoy están publicando los representantes de las instituciones castrenses se entiende que pérez resultó herido en el área del abdomen bajo también costado izquierdo en el glúteo también recibió tres impactos de proyectil en la pierna derecha y otras dos en la pierna izquierda de momento no es posible determinar cuál es el estado de salud actual del afectado quien fue trasladado con urgencia a un centro de salud en barahona imaginen ustedes este caso que sucede en la provincia independencia más allá de dubergue colgando prácticamente con la frontera y miren como tuvieron que moverlo a barahona para ver si podían salvarle la vida nueve disparos nueve tiros a un joven de apenas 24 años de edad el pasado martes en horas de la tarde estas informaciones que además acusan a román el pérez todavía está extendiéndose en la comunidad quienes han quedado sorprendidos qué opinan ustedes de esto de que en sus comentarios comenten compartan este vídeo háganle saber a todos que están conectados con nosotros suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones así cada vez que hagamos vídeos a usted le llega de primero también recuerde seguirnos en las redes sociales estamos en instagram como arroba 8 29 music y el mío el mío personal arroba adam lester nos vemos en el próximo vídeo